Gracias. Vamos a esperar tres minutos más e iniciamos. Gracias. 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 Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Osvaldo Ramírez, soy director de operaciones en Comcesur y pues es un gusto, es un honor poderlos tener el día de hoy en esta sesión, una sesión bastante interesante. También como parte de nuestro programa de desarrollo de habilidades empresariales, pues este tema también bastante interesante el que vamos a ver el día de hoy, que se llama modelos de excelencia operacional. Muy bien, pues antes de iniciar, pues quiero nuevamente hacer las recomendaciones con ustedes. Participen, opinen. Esa es la parte importante de eso. Este tipo de programas son bastante importantes, son bastante interesantes desde el punto de vista precisamente de la participación. Todo este tipo de dinámicas, por el tipo de temas que se tocan, son muy valiosos, son muy apreciados y por ende, pues una gran sesión la podemos hacer cuando participamos todos definitivamente. Entonces, pues la invitación está a que participen, participen a través del micrófono, participen a través del chat. de la comunidad. Entonces, pues sin más, vamos a iniciar. Muy bien, permítanme, déjenme compartir la la presentación. Permítanme. A ver, se ve la pantalla, perdón. Sí, ya se ve. Muy amable, gracias. Muy bien. Pues vamos a iniciar entonces. Como mencionábamos, este tema es bastante interesante, son la parte de los modelos de excelencia operacional. ¿Quién había escuchado este concepto de excelencia operacional? ¿Alguien lo había escuchado? Pueden escribirlo a través del chat, pueden escribir, pueden decirlo a través del micrófono, con toda confianza. ¿Quién había escuchado este término de excelencia operacional? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Valentina? 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 Como bien menciona Yetzari, estos términos fueron acuñándose de una u otra forma en Japón. Sin embargo, ¿qué creen? Para esta condición de la excelencia operacional, este es un término totalmente americano. Sin embargo, ahora ya es un híbrido. Hace unos 30 años, este término estaba muy acuñado precisamente en la parte americana, completamente. Posteriormente los japoneses lo empezaron a acuñar también y lo empezaron a adecuar introduciendo ciertos elementos, ciertas herramientas que eran totalmente japonesas. Sin embargo, aunque el término es netamente americano, de ahí salió esta idea, en la actualidad ahora es completamente un híbrido, es una mezcla completamente total entre herramientas americanas y herramientas completamente japonesas. Entonces, la herramienta y el modelo como tal se han vuelto mucho más fuertes, creo que se han vuelto mucho más poderosas porque han coexistido precisamente ambas corrientes, la parte occidental y la parte oriental. Y de esa propia manera, pues ha permitido que esto, cuando se utiliza, se utiliza de una manera adecuada, nos lleva a grandes cosas de manera extraordinaria. Pero eso que menciona Yechari también es muy cierto y pues viene también precedido por varios conceptos de Japón. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Bueno, pues el objetivo del día de hoy es comprender todos los elementos que conforman la excelencia operacional y el impacto que tienen en las organizaciones. Entonces, eso es algo fundamental, eso es algo totalmente cierto. Cuando hablamos de excelencia, hablamos de algo que es supremo, es algo que es de un nivel bastante elevado, es considerablemente elevado. Entonces, lo que habla es que habla de operaciones que tienen una excelencia en su ejecución. Entonces, por ende, este tipo de conceptos están muy íntimamente relacionados directamente hacia el impacto que se puede tener en las organizaciones. Muy bien, ahora, bueno, como tal, pues entonces, como tal, en la parte introductoria, pues hablar de excelencia operacional es significado de resultados tangibles. Eso es algo que debemos de comprender. Y esta parte sí, aquí como mencionaba nuestra buena amiga y compañera Yechari, este sí fue un término totalmente japonés, dado por el señor Noriaki Kano. El señor Kano lo que mencionaba, que el llegar a la excelencia operacional hablaba precisamente de que está concentrado de manera total, al menos en el concepto japonés, de llegar a resultados tangibles, resultados de cualquier índole dependiendo el tipo de organización. Ojo, y de una vez quiero aclarar esto, este tipo de conceptos, de modelos de negocio, de filosofías, de metodologías como tal, no son exclusivamente, ojo, de empresas de manufactura. Hay que irnos quitando ese tipo de conceptos y lo llegamos a tener. Esto aplica para cualquier tipo de organización. No importa el giro en el que tengamos nosotros nuestra empresa. Ya lo dice muy claramente el señor Ken Blanchard en su libro de Gunjo y en la película de Gunjo también. También menciona el señor Blanchard que la parte de los resultados está muy íntimamente ligado a las organizaciones independientemente de su giro o del concepto en el que trabajen. Entonces aplica completamente como el Gunjo lo hace directamente para la parte de los conceptos para las organizaciones. Entonces, pues lo que menciona el señor Cano es que esto va directamente relacionado a la parte de los resultados tangibles. Hay otro señor que se llama el señor Imaki Imai. El señor Imaki Imai lo que menciona también es que él es el primero que empieza a hablar de que los resultados tangibles deben de tener un impacto. Y en esa parte también está muy relacionado hacia los conceptos tradicionales, por ejemplo, del señor Durán. El señor Durán cuando hablaba de los conceptos de calidad decía que para llegar a la verdadera calidad había que llegar precisamente a los términos como tal de la excelencia operativa. Entonces, si se dan cuenta, ahí empiezan a surgir estos conceptos, pero todavía no se tenía como tal el concepto de excelencia operacional. Ese surgió años más adelante. Alicia, lo que nos menciona es que añadiría que tampoco importa el tamaño de la empresa. Efectivamente, eso es algo muy cierto. Puede ser desde un emprendedor sabiendo adaptarlo a su modelo de negocio desde la experiencia y opinión propia de Alicia. Y eso es muy cierto. Alicia, muy buenas tardes, bienvenida. Este tipo de cuestiones, ojo, empezaron a formarse en empresas tan grandes como Ford, como Toyota. Esta, sin embargo, no está exclusivamente relacionada a empresas corporativas. Ahí empezaron, ahí se empezaron a formar y de ahí surgieron muchos de los conceptos. Sin embargo, no está íntimamente relacionado a las grandes empresas. Ese sería un completo pecado dirigirlo hacia ese lado solamente. De hecho, no nada más a nivel mundial, a nivel nacional, que tenemos aproximadamente un 77% en la actualidad de empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas, contra un 23% que están directamente relacionadas a la parte corporativa, de una u otra manera, nacionales o transnacionales. Para esta condición propia, ahora con un grupo de empresas, perdón, con un alto porcentaje, evidentemente estos modelos se tienen que adaptar hacia esas propias organizaciones. Y no importa el tamaño de la empresa, simple y sencillamente tenemos que empezar a adecuar las cosas de acuerdo a la naturaleza y complejidad de cada organización. Muy bien. Bueno, pues también la parte de la excelencia operacional es estar conscientes de que existen formas reales de gestión y de operación. Esto no es un concepto a comprender y tampoco es un nombre de moda como muchos que se encuentran en Internet. Ya saben que en Internet nos gusta tener modas con los nombres, cuando era el Scrum, cuando era el Six Sigma, cualquier término que se da en la actualidad y que tiene una durabilidad. Ahora hay estudios donde dicen que un cierto, cierta herramienta, un cierto modelo, una cierta metodología tiene una vigencia en las organizaciones hasta de cinco años, pero la tendencia es que empiece a terminar en tres. Cuando tiene esta condición, pues no hablamos de una moda. Este concepto ya tiene muchos años y más bien lo que hay que hacer es entender que este es un camino seguro para llegar al éxito. A mejores condiciones operativas y a convencerte de que existen formas completas y estructurales de trabajo y que en el futuro nos van a rendir frutos definitivamente. Entonces, pues esa es la parte de la excelencia operacional. También lo que menciona Alicia es que si realmente es grande el reto de que estas empresas se permitan hacerlo, porque lo piensan solo para las corporativas y eso limita poco. Yo creo que limita totalmente. Pensar que solamente las grandes empresas lo pueden hacer, Alex, pues estamos equivocados, ¿no? De hecho, a las grandes empresas, a pesar de que tienen una estructura completamente sólida, no se crean. Les cuesta trabajo también esto, porque no es lo mismo capacitar y someter en una parte de transferencia cognitiva, empresarial, todo este conocimiento para un grupo, una empresa de 10 personas o de 20, para una empresa que tiene 5 mil empleados. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Es sumamente compleja esa condición. Pero, pues, el reto está ahí. Los conceptos los tenemos, pero aplican exactamente de la misma manera para las grandes y para las pequeñas. Muy bien. Bueno, pues, antes de iniciar, vamos a hacer lo siguiente. Pues, de primera instancia, entonces, lo que nosotros debemos de hacer, pues, es evaluar. Bueno, nuevamente, como lo vimos la semana pasada en la parte de los equipos de trabajo de alto desempeño organizacional, empresarial, directivo, pues, no podemos iniciar esto si no tenemos de primera instancia una evaluación. Y esa evaluación consta de estas cinco preguntas. Estas son preguntas que se hacían durante la implementación de estos conceptos de excelencia operacional. Se hacía directamente en Atlanta, en Estados Unidos. Se hacía, para que tengan un poquito de conocimiento, se hacía en la planta, en la planta matriz de Coca-Cola Company en la época de los ochentas. Ahí es donde empezaron a formarse más estos conceptos sólidos. Después vieron que la industria automotriz lo empezaron a manejar de una manera correcta, como lo venía haciendo Coca-Cola. Y, posteriormente, el boom de este concepto inició en la parte de los noventas, a finales de los noventas, y ya ha entrado el siglo XXI. Ahí se dieron cuenta que esto, igual, lo mismo que los conceptos de Lean Manufacturing, de la Manufactura Svelta, el C-Sigma, no estaban condicionados a las empresas de manufactura. De hecho, hubo varias consultoras y hubo varias organizaciones como instituciones educativas que empezaron a adoptar estos modelos. Uno de ellos fue la Universidad de Stanford, años más adelante, y eso lo hizo en el año 2003. En el año 2003, la Universidad de Stanford fue de las pocas universidades a nivel mundial, y en este caso también a nivel nacional en Estados Unidos, la Universidad de Stanford fue de las primeras que pudo quitar el primer lugar en el 2003, como una de las mejores universidades en Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo estaba de competir a la educación, y obviamente lo que quiso hacer la Universidad de Stanford fue precisamente apegarse a estos conceptos. Y lo adecuaron, y bueno, pues en el 2003 lograron quitarle ese primer lugar a la Universidad de Harvard. Muy bien, bueno, pues cuando empezaron entonces, regresando a la parte de la evaluación, cuando empezaron a evaluar estas propias condiciones de trabajo que se venía haciendo en las empresas automotrices y en Coca-Cola Company, lo que ellos se dieron cuenta que estos mismos conceptos, bajo estos conceptos de evaluación, podían permitir de una manera mucho más clara ver dónde estábamos parados con respecto hacia la operatividad. No hablaban todavía de la parte de la excelencia, decían, la excelencia sería el siguiente paso. De primera instancia, decían, nosotros como organización o como organizaciones debemos de comprender dónde estamos parados en términos de operatividad. Y esa era una condición que era vital para las propias organizaciones. Para ello, están estas cinco preguntas que utilizaron. De hecho, después se hizo a una evaluación mucho más elevada de 25 preguntas, y posteriormente lo llevaron a una plataforma de 50 preguntas, que era totalmente específica. Pero estas cinco fueron las primeras que lanzaron y lo evaluaron desde una óptica más general, pero que no porque sean más generales, necesariamente querría decir que fueran menos importantes. Al contrario, estas fueron las primeras y con estas vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica que hacíamos la semana pasada. Yo voy a ir leyendo una pregunta y les voy a ir dando 30 segundos a cada uno de ustedes para que respondan directamente en el chat. Y aquí, en este no vamos a tener una medida necesariamente de evaluación para un promedio. En este caso, vamos a ver más bien diferentes panoramas que se tienen y que como tal nos van a permitir ver de manera particular en nuestras organizaciones dónde estamos colocados. Bueno, la primera pregunta entonces dice lo siguiente. Entonces, todos por favor pueden ir respondiendo en el chat. La primera pregunta dice, bueno, para poderles decir esto. Permítanme un momento, porque si no, ¿qué van a responder? Las ponderaciones son, uno va a ser nulo, dos es bajo. Bueno, es más, permítanme un momento. Creo que esta la vamos a poner también acá. Para que no haya ningún problema y así podamos nosotros tener ahora sí esto. Muy bien, ahora sí. La pregunta número uno. La organización, o sea, su organización donde ustedes están, tiene metas claras, planifica todas sus actividades y establece directrices. Nuevamente voy a hacer la pregunta. La organización tiene metas claras, planifica todas sus actividades y establece directrices. Tenemos, ustedes van a poner uno, dos, tres, cuatro o cinco. Uno es nulo, dos es bajo, tres es medio, cuatro es medio alto y cinco es alto. Entonces, todos por favor vamos a empezar a contestar. Elizabeth dice que cuatro, Andrea cuatro, Alicia tres, Sofía cuatro, Nadia cuatro, Mariana cuatro, Valentina cinco. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más falta por responder? Nuestra buena amiga Yetzari ya de una vez contestó todas. Dice, de una vez. Muy bien. Entonces, para la uno es cinco. Perfecto. Vamos a ver, Pamela Vázquez es cuatro. Ok, Nora Luzano es tres. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Ahora, la número dos dice, se analizan los procesos y las situaciones de la organización a través de información verídica. Y cuando hablamos de información verídica, hablamos precisamente de información que se genera en los procesos de sus organizaciones, independientemente del giro. Bueno, nuevamente, se analizan los procesos y las situaciones de la organización a través de información verídica. Vamos a ver las respuestas. Yetzari dijo que cinco. Pamela cuatro. Nora tres. Valentina cinco. Nadia tres. Perdón, Nadia cinco. Mariana tres. Sofía cinco. Alicia cinco. Pamela cinco. ¿Alguien más? Nadie. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la pregunta número tres. La alta dirección y sus empleados están enfocados en crear un entorno adecuado para el crecimiento. Nuevamente, la alta dirección y sus empleados están enfocados en crear un entorno adecuado para el crecimiento. Muy bien. Sofía dijo cinco. Valentina cinco. Mariana tres. Nora tres. Pamela cuatro. Nadia cuatro. Nadia cuatro. Nadia cuatro. Nadia cuatro. Muy bien. Vamos entonces a la número cuatro. La número cuatro nos dice lo siguiente. Los empleados están comprometidos con los cambios, aportan ideas, son factores de cambio y están dispuestos a crecer dentro de la organización. Nuevamente, los empleados están comprometidos con los cambios, aportan ideas, son factores de cambio y están dispuestos a crecer con la organización. Valentina dijo cinco. Valentina dijo cinco. Mariana tres. Nora cuatro. Nadia cuatro. Sofía cuatro. Sofía cinco. Sofía cinco. Alicia cuatro. Andrea cuatro. Pamela cuatro. Muy bien. Y el Charlie había puesto cuatro, si no mal recuerdo, en su evaluación. Sí me la aprendí todavía. Muy bien. Eli sacó cuatro. Número cuatro. Muy bien. Y finalmente, la número cinco. Se tiene la infraestructura adecuada y se considera un presupuesto para los cambios requeridos. Nuevamente, se tiene la infraestructura adecuada y se considera un presupuesto para los cambios requeridos. Nora dice tres. Andrea cinco. Valentina cinco. Nadia tres. Elizabeth tres. Mariana tres. Sofía tres. Pamela cinco. Alicia uno. Ok. Ok. A ver. ¿Fueron fáciles o difíciles contestar estas preguntas, chicos? Fáciles. Fáciles. Ok. Ahora la pregunta. Muy bien. Para Valentina fue fácil. Mariana dice fácil. Si se contesta con honestidad. Precisamente así. Ya voy. La pregunta que les hago en este momento es la siguiente. Estas. Estas preguntas. Fueron contestadas desde una óptica objetiva. Esa es la pregunta que les hago. ¿Por qué? Porque efectivamente sí es muy fácil contestarlas. Pero yo lo que les puedo decir por experiencia, porque sí lo dice también la literatura, lo que dice que cualquier evaluación siempre tiene que ser contestada con el mayor grado de seriedad y de profesionalismo y objetividad que conlleva. Porque es muy fácil perdernos en una respuesta rápida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que ser muy considerados y muy observables de todo el entorno. Al final de cuentas, todo el entorno tenemos muchos elementos para realmente ver si esto lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Vamos a ver entonces cuáles son las respuestas. Muy bien. Lo que dice Nadia es que la respuesta es objetiva desde su punto de vista, de acuerdo a como ella ve su propio entorno. Muchísimas gracias, Nadia. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Sí, por supuesto. Definitivamente eso es algo muy, muy cierto. Muy bien, pues vamos a ver entonces los resultados, chicos. Si tenemos alguna respuesta con uno, que creo que no la vi, quiere decir que en la organización no existe importancia por cambiar. Si tenemos dos, quiere decir que no hay elementos suficientes para los cambios. En el número tres dice que se tiene una insiciente creencia de que se hacen cambios. Eso está bastante interesante la respuesta número tres. La número cuatro dice que se tiene una cultura y mentalidad totalmente abierta, abierta al cambio. Y la número cinco dice que se viven de manera intensa y activa los cambios y son parte de su mindset o de su mentalidad. Bueno, pues ahora sí. Yo lo que vi de acuerdo a sus calificaciones. Andan más o menos en el promedio. Si lo promediáramos, andan entre el tres y el cuatro. Pero probablemente a lo mejor si fuera así estarían más en ese rango. ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos elementos de una incipiente creencia y de una cultura en la mentalidad donde estamos totalmente abiertos a los cambios. La pregunta es, ¿es cierto eso? Si estamos totalmente abiertos al cambio. Puede ser que ustedes sí. Pero ¿qué pasa con la alta dirección? O si ustedes son la alta dirección, ¿realmente sí están abiertos al cambio? Muy bien. Entonces, para esto, pues vamos a ver entonces qué significa la palabra excelencia. Si hablamos de todo esto y partimos de esta evaluación, pues vamos a entender entonces qué significa excelencia. Excelencia como tal significa superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio o estimación. Y cuando hablamos de esto entonces, quiere decir que es algo que está por arriba de una media, de un promedio, de un estándar. A eso es a lo que se refiere entonces una condición de excelencia. La pregunta para ustedes, precisamente de acuerdo a esta evaluación que hicimos. ¿Las actividades y las operaciones que tenemos en nuestras empresas realmente son de excelencia? ¿O estamos cercanos a la excelencia o medianamente estamos tirándole realmente a la excelencia? ¿O verdaderamente estamos fuera de la excelencia? ¿Dónde andamos? ¿Realmente sí es superior lo que tenemos en los procesos, en las organizaciones? Andrea dice que varía de acuerdo a las situaciones, pero el proceso y directrices están marcadas. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea. Ok. Entonces, si estamos hablando de excelencia. Aquí está la definición de excelencia. Perdón, mi celular le gusta hablar, le gusta opinar. Creo que tomó muy bien la parte de opinar también. Bueno, si iba a aprender algo mi celular, pues que sea para que valga la pena y aprenda de excelencia operacional. Muy bien. La excelencia operacional, entonces, ¿qué es? Vamos a entenderlo. Precisamente, vamos a entender precisamente este concepto. Si hablamos que excelencia operacional es algo que es superior o es supremo, bueno, entonces, ¿qué querría decir entonces excelencia operacional? Dice que excelencia operacional habla de nuestra estrategia para lograr resultados sobresalientes. También excelencia operacional es el móvil de las numerosas iniciativas de mejora y excelencia operacional también puede ser el método para desarrollar y elevar el talento y el potencial de todos nuestros colaboradores. Entonces, aquí para todos ustedes, chicos, ¿qué más es excelencia operacional? Pónganlo en sus propias palabras. ¿Qué entenderíamos entonces como excelencia operacional? Alicia, Andrea, Alicia, Cintia, Juan, todos ustedes, Nadia, Valentina, ¿qué creen que sería Mariana, Pamela, Nora? Sería algo así como brindar la solución a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Ok. Buscar la solución a la medida para los problemas de nuestros clientes. Ok. Muy bien. Perfecto. Yetzari, Mariana dice llevar a cabo nuestros procesos sin retrabajos. Perfecto. ¿Tener alguna armonización entre las partes involucradas, ya sea de una empresa o de un departamento? Ok. Sería como ensamblarlas todas, ¿no, José Ángel? Así como tú lo mencionas, ¿no? Así es. Que sean precisamente una cadena, ¿no? Una cadena de operaciones que estén completamente sincronizadas. ¿Estás de acuerdo? Así es. Perfecto. Muy bien. Valentina dice también el promover el trabajo en equipo para alcanzar una meta. Perfecto. Muy bien, Valentina. También eso es correcto. Hay que alcanzar metas. Nadie nos puede llevar o no podemos presumir que tenemos una excelencia operacional si no trabajamos en función de metas y objetivos. Andrea dice que hay que realizar de manera adecuada el proceso estipulado, resolviendo con efectividad los problemas que puedan presentarse en el proceso y concluirlo en los tiempos estimados. Excelente. Muy bien, si se dan cuenta, han estado hablando de muchos elementos y cada uno de ustedes aporta un elemento que es fundamental. Cada uno de ustedes está aportando una idea que complementa precisamente y se agrega al concepto de excelencia operacional. Muy bien, felicidades a todos ustedes. Bueno, pues vean, entonces, esto es de lo que hablamos cuando estamos diciendo este término de excelencia operacional. ¿Queda más claro entonces a qué se refiere esto? Sí. Muy bien. Ahora, bueno, hay otra parte importante. Las metas de transformación exigen producir niveles drásticamente más altos de eficacia operativa y eficiencia en todo lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de hacer las cosas bien a la primera y hacerlo en los tiempos adecuados, ahí radica mucho la excelencia operacional. ¿Por qué? Porque incide directamente en la apreciación que tiene de nuestro trabajo el cliente. No importa si somos una empresa de servicios, no importa si somos un despacho contable, si somos una comercializadora, si somos una empresa que produce algo, si somos una institución educativa, si somos un despacho de abogados, por ejemplo. Independientemente de nuestro giro, cada uno de nosotros, ¿por quién estamos medidos? ¿Y por quién estamos regidos realmente? A ver, ¿por quién, chicos? Pues obviamente lo estamos haciendo, ¿por quién? Tan fácil, por el cliente. El cliente es el que determina todo lo que nosotros hacemos y él es la mejor medida para determinar si lo que hacemos, lo hacemos de manera adecuada. Sí es importante también lo que hacemos nosotros, pero es el cliente. Alicia lo que menciona que nos regimos por los procedimientos. Los procedimientos, evidentemente, mi querida Alicia, si son bien respetados, bien ejecutados, bien elaborados también, pues nos lleva precisamente a cumplir lo que nos dicen los procesos. Y si el proceso está bien, por ende, en el resultado se debe de ver reflejado directamente en el cliente también. Muy bien, Alicia. Gran respuesta a la tuya también. Muchísimas gracias. Ahora, también es importante que hay que comprender que hay que continuar haciendo los cambios necesarios para crear organizaciones que sean más flexibles, más receptivas al cambio y que se ejecuten con rapidez. También una parte fundamental, también una parte fundamental, debemos de ser ahora organizaciones más flexibles. ¿Qué quiere decir eso de flexibilidad? A ver, ¿quién me pudiera decir algo con respecto a ese término? ¿Qué quieren que quiera decir flexibilidad? Alicia, adelante. Yo creo que a no ser tan mente cuadrada, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé, en carreras como la mía, que es comercio internacional, es como muy de la ley dice y marca esto y así se debe hacer, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en el posgrado, la mercadotecnia, por ejemplo, te lleva a todo lo contrario, ¿no? Al abrir la mente, a buscar otras soluciones para un mismo problema 3, 4, entonces, bueno, realmente todas las carreras debieran ser así, ¿no? Y todas las posiciones, buscar la solución, no de un solo punto de vista, casarte que si no es así, no va a funcionar. Sino más bien centrarte en las soluciones más allá de darle vueltas al problema. Considero que ahí radica la visibilidad, ¿no? Claro, perfecto. Voy a dejar que primero opinen todos nuestros compañeros y posteriormente hago los comentarios para sus opiniones. Yetzari, adelante, por favor. Sí, justo yo también coincido con Mariana, que escribió en el chat que es adaptarnos. Yo considero que una organización flexible es adaptarte a las disrupciones, ¿no? Tan como decía ella, al entorno y a los clientes. Exactamente. Muy bien, lo que menciona también, bueno, que decía precisamente Mariana, hay que adaptarnos a esas necesidades del cliente y sus entornos. Evidentemente, aunque a veces pasa lo contrario, ¿no? En nuestra cultura occidental parece que nosotros queremos obligar al cliente a que se adapte a nuestro entorno y eso es difícil. Y mucho menos en un mercado tan global que ya tenemos, que es imposible. Nora dice que hay que tener la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y Valentina dice que también tiene mucho que ver el dinamismo, estar en constante cambio, empaparse de las nuevas tendencias. Exactamente. Aquí ya viene entonces lo que menciona, tanto lo que menciona Alex, Zari, Valentina, Nora, María, Andrea también, con la parte de la adaptación. Todo es muy cierto y en este caso, chicos, definitivamente, algo que es fundamental y que también debemos de comprender es que si no nos adaptamos a esos cambios y también adoptamos nuevas formas de trabajo, que vendría siendo algo como lo que se mencionó al final precisamente, hay que adecuar las cosas a las nuevas tendencias, pero hay que adaptarlas. Ojo, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Valentina, sin embargo, creo que ahí todavía sigo siendo un poco de la vieja escuela con respecto a la parte de si vamos a adoptar algo en las nuevas tendencias, entonces hay que adaptarlo, pero hay que adaptarlo no por moda, sino primeramente por una necesidad y por creer precisamente que lo que nosotros estamos usando va a tener un beneficio real. El error que se tiene es que, por ejemplo, en los ochentas y noventas que había Seis Sigma, todo mundo quería hacer Seis Sigma, absolutamente todo mundo quería hacer Seis Sigma, pero lo hacen más como una moda. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El modelo terminó fracasando en muchas organizaciones porque lo vieron como una tendencia. Ahora, hay muchas corrientes en la actualidad que son buenas, pero hay que saber identificarlas primero cuáles realmente también van a servir para mi propia condición. Si en ese caso, si en ese caso, esa herramienta, esas metodologías, esas formas nuevas de trabajo inciden de una manera importante y tienen un impacto en los resultados, bienvenido. También esa parte de ser flexible es la parte, como bien lo mencionaba Alicia, hay que saber adecuarnos también a esos cambios en la condición de, no podemos trabajar necesariamente de una manera tan rígida, como lo mencionaba ella. En la parte regulatoria, no podemos saltárnosla. Y a lo mejor ahí viene una parte un poco contradictoria. Si a mí la parte, por ejemplo, como decía ella, en el comercio es totalmente rígida, porque en el marketing es completamente flexible y es completamente creativa. Aquí hay que saber distinguir todos los trabajos, todas las organizaciones, sin excepción, nos regimos a través de reglas, de estándares, de especificaciones, de regulaciones. Sin embargo, esa parte jamás la vamos a poder quitar, no importa dónde estemos, no importa si como Alicia está en el comercio exterior, si yo estoy en el marketing, si yo estoy en una empresa de manufactura, todo lo que sea regulatorio, sin excepción, jamás nos lo vamos a poder saltar, punto. Ahí no va a haber de otra. ¿Qué es lo importante? Más bien es, yo, ¿cómo hago que mis procesos de manera interna los adecúe y tenga la creatividad y la capacidad necesaria para adecuarlos y hacerlos de una manera más ágil? Cuando hablamos de esa agilidad, hablamos precisamente de esa condición donde podemos nosotros precisamente dirigir todo de una manera que me cueste menos trabajo, que sea hasta más divertida, que sea mucho más dinámica, que utilicemos nuevas herramientas, ahí vendría lo que dice Valentina, donde a mí me permitan facilitarme el trabajo y facilitarse a la demás gente. Esa es una parte importante. Entonces, lo regulatorio, que es lo externo, no nos lo podemos quitar. Y eso nunca va a pasar. Pero ¿qué sí podemos hacerlo? En la parte interna. Y en la parte interna también hay que saber distinguir. Hay cosas, hay regulaciones internas que debemos de seguir respetando. Sin quitar el dedo en pensar que hacia adentro también hay mucha dosis de creatividad. Hay organizaciones, a lo mejor, donde son más rígidas por el tipo de giro que tienen. Hay otras que son más abiertas y más flexibles en ese aspecto a poder utilizar por fuera otras dinámicas. Pero la parte regulatoria siempre va a ser lo mismo. Alicia, ¿querías mencionar algo más? No, de momento no. Ay, perdón, me quedé con la boca en el levantado. Ok. Muy bien, pues, entonces, a eso se refiere la parte de la flexibilidad. Debemos de ser disciplinados. Y la parte disciplinada, ¿quién no la da? La parte regulatoria, definitivamente. Ahí no va a haber de otra. No va a haber un cliente que nos diga, o el gobierno, o alguna corporación que nos diga, bueno, está bien, vamos a ser un poquito flexibles contigo para que nos des este servicio. No importa que no haya quedado como queríamos, pero somos un poco flexibles. Entonces, no hay problema. Ahí sí no va a funcionar. En esa parte todos debemos de ser disciplinados. Pero seamos creativos. En la parte de la flexibilidad también está muy íntimamente ligada a la parte creativa. Muy bien, ahora... Cuando nosotros hablamos de excelencia operacional, debemos de comprender cinco dimensiones que están ligadas a este concepto. El primero de ellos es el conocimiento. Nadie puede comprender la excelencia operacional si no existe de primer instante conocimiento, si no hay capacitación. Si no lo comprendemos, esto no va a funcionar. Las mediciones, las mediciones o evaluaciones del proceso y de los procesos son una directriz clara. Nadie puede hablar de excelencia operacional si no mide los procesos. La gente y sus habilidades. Esta es una parte que a mí me gusta mucho. Habla netamente de nosotros como personas, pero también habla de todo lo que nosotros, nosotros, en lo cual somos fuertes, en lo cual somos hábiles y tenemos una alta capacidad para ejecutar. Otra dimensión, la cuarta dimensión, es el liderazgo y la cultura empresarial. En esta parte también, la cultura empresarial, ¿a qué creen que está ligada esa? ¿O a qué se refiere esa parte de la cultura empresarial? ¿Nadie? A los valores fundamentales bajo los que operan una empresa. Perfecto, Valentina. A eso es a lo que se refiere. Claro que sí, Alicia. La parte de la gente y las habilidades, pues, está muy íntimamente relacionada con qué habilidades y qué capacidades tiene el personal. Y por eso está también íntimamente relacionada al punto número uno del conocimiento. Pero la parte del liderazgo, lo vimos la semana pasada también. La parte del liderazgo, ahora en los conceptos reales, aquí viene la parte que menciona también Valentina, la parte como tal de poder nosotros asignar también parte de esa responsabilidad a nuestros equipos de trabajo, es bastante importante y eso es algo que le da un matiz diferente a las propias organizaciones. Pero también la cultura, la cultura empresarial es la parte que menciona Valentina, Alicia. La parte de los valores, la parte de los valores siempre va a estar agregada ahí y ya sea que lo queramos ver como cultura empresarial o organizacional o también lo vamos a ver como el ADN de la empresa. Entonces, cualquiera de las dos va a ir íntimamente relacionado y va directamente relacionado a eso. Posteriormente está la parte de los procesos. La parte de los procesos, pues es la parte que también va a estar muy vinculada a las mediciones. Entonces, si no hay procesos medibles, pues no hay como tal una excelencia operacional. Ahora, pues hay que conocer primero la cultura, ¿no? Y aquí viene dentro de la parte de la excelencia operacional, exactamente la parte de los KPIs, Alicia. Así como tal, así debe de ser. Hay que tener indicadores de desempeño que sean claves para todos los procesos. Bueno, en esa parte de conocer la cultura organizacional, la parte de las decisiones y las normas está directamente también relacionado a dos condiciones. Cuando hablamos de las decisiones, hablamos de la parte formal y en la parte formal está referenciado a cómo son tomadas las decisiones. En este caso, ¿cómo creen que deberíamos nosotros en las organizaciones de tomar decisiones? ¿Quién me pudiera decir? ¿Cómo creen que se deben de tomar o cómo se toman las decisiones en las organizaciones? Alicia, adelante, por favor. Pues en primer lugar sería de manera informada basándonos en hechos concretos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que hablábamos de los KPIs, ya que se hizo una medición y un análisis de esa medición, es decir, ah, ok, bueno, por ejemplo, un retorno de la inversión, ¿no? Ya hubo un retorno de la inversión, entonces se puede proyectar otra inversión para otra cosa, o no porque no funcionó, no hubo tal retorno, ¿no? Entonces, así adaptándolo a cada departamento y a los objetivos que cada departamento tenía, poder medir si se lograron o no para poder tomar decisiones, pues yo diría unas, o sea, correctivas, cuando haya que hacerlas, o las otras tal cual de cambio de planes, ¿no? De estructura, del plan que se tenía de acción. Efectivamente, como bien mencionó Alicia, es la parte, las decisiones no se pueden tomar de manera visceral. Tristemente, en muchas organizaciones en pleno siglo XXI todavía se siguen tomando decisiones con las tripas. Además, este día me desperté con el pie derecho, no con el izquierdo, hoy es un gran día, hice mis oraciones, me encomendé a la virgencita y en el sueño, en la noche que tuve, me dijo que reposara, que descansara, que todo iba a estar bien y que hoy iba a ser un gran día y que las decisiones que hoy tomara iban a ser buenas. Eso no existe. Al final de cuentas, las decisiones deben de estar basadas directamente, como menciona Alicia, en la parte de la información. Y la parte de las normas, en la parte informal, dice que cómo la gente actúa de manera instintiva. Eso es algo también que es válido, pero esa es una parte más informal. Y basar todas las decisiones en función del instinto no va a ser completamente bueno. Sin embargo, cuando esa parte instintiva se da principalmente por el conocimiento y por la experiencia y se puede aplicar de vez en cuando, va a ser bueno. Por eso se considera como una condición informal. Vamos a ver las opiniones en el chat. Valentina dice que siempre pensando en los principios que se establecen en la empresa para estar operando sobre la misma línea. Perfecto. Y Mariana dice que las decisiones se deberían tomar en base a los objetivos de la organización, los recursos con los que cuenta y la cultura organizacional. Perfecto. Es claro lo que tanto Mariana como Valentina mencionan. Y va referenciado directamente a esto mismo. Ahora, la parte de los motivadores y los compromisos. Para los motivadores lo vemos desde la parte formal. Dice que cómo la gente se ve obligada a actuar. Siempre debe de existir una parte de cómo debemos de estar actuando. Y eso se debe, en función de la manera en cómo actuamos, debe de convertirse necesariamente en un motivador. Y aquí voy a tomar esa parte también que mencionaba ahorita Mariana. Debería ser siempre basada en los objetivos. Si yo trabajo en objetivos y tengo esa obligación, porque al final de cuentas esa obligación y compromiso que tengo por estar dentro de una organización, por cómo debo de trabajar, cuando yo lo convierto y lo transformo y tengo esa capacidad para hacerlo un motivador, va a funcionar de una manera formal y real. La parte de los compromisos va a ser también como la parte en la que la gente se inspira para contribuir. Aquí en esa parte es qué elementos o qué móvil existe para motivarme. Qué condiciones dentro de mi entorno, dentro de mi organización existen para que yo siempre esté motivado. Y si se dan cuenta, tanto la parte de los motivadores como los compromisos siempre van a prevalecer de la misma forma. Ahora, la información siempre va a ser un elemento formal en el tercer recuadro. La información siempre va a ser un elemento formal y dice que es como una organización procesa formalmente los datos y el conocimiento. Y eso es cierto. La parte de cómo procesar esos datos siempre va a ser importante porque es la que está directamente relacionada hacia la parte de todos los procesos como tal y a la parte del elemento más fundamental y vital que tienen las organizaciones que somos nosotros como personas. Ahora, la parte de la mentalidad dice que es la parte informal y está relacionada con las personas que cómo le dan el sentido a su trabajo. Son la parte de cómo aportan algo extra hacia el propio entorno. Qué más le aportan, no solamente a través del propio trabajo, a las propias organizaciones. Y finalmente, la estructura y las redes. La estructura menciona que es cómo se divide el trabajo y las responsabilidades. Y las redes van a ir enfocadas a cómo las personas se conectan con más personas más allá de los roles y el trabajo que está definido. ¿Qué quiere decir? Que esta parte estructural dice que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro, los objetivos y las metas, los organigramas, ahí podemos definir a través también de las descripciones de puesto. Esa es la parte estructural, esa es la parte en cómo toda la organización empieza a funcionar con las actividades. Pero las redes, se habla de las redes de personas, las redes de compañeros, las redes de colaboradores. ¿Para qué? Para que esos roles y ese trabajo siempre estén definidos de una manera clara, pero también que incidan directamente en los resultados. Muy bien, pues hasta aquí alguna duda, alguna opinión. ¿No? Muy bien, pues vamos a dar cinco minutos. Son las seis, dos. A las seis, siete, nos vemos aquí nuevamente. ¿Sale? Nos vemos entonces en unos minutos. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Todos están listos chicos? Sí Perfecto, muchísimas gracias Muchísimas gracias Andrea Gracias Alicia Gracias Yatsari Muy bien, pues vamos a continuar entonces Bueno, entonces aquí hay una parte que es interesante y es la parte de cómo se debe de conceptualizar precisamente la excelencia operacional A ver, ¿se ve la pantalla? Perdón Sí Muy bien Lo que dijo el señor Roger Cockfrock vicepresidente de Mejora Comercial de Constellation Energy Group tiene mucho de cierto y vean qué frase tan interesante mencionaba el señor Roger decía que si contratabas solo a un chico para un área de calidad solo hablará de calidad quiero, dice que él quería una persona de excelencia operativa que pueda hablar de negocios nuevamente si contrata solo a un chico de calidad solo hablará de calidad quiere una persona de excelencia operativa que pueda hablar de negocios ¿Qué opinan de esto chicos? ¿Por qué? ¿Por qué quería el señor Cockroft alguien que hablara más como excelencia operativa? Adelante Alicia Yo creo que viene un poco con la escena que hablábamos de la flexibilidad que no se centre en una sola cosa sino que tenga la capacidad de adaptar sus respuestas y su campo de acción a lo que va surgiendo en la compañía que aunque no sea de su departamento pues le competa indirectamente pero que pueda aportar su punto de vista Exactamente Sí cuando hablamos precisamente de esta de este término de excelencia operativa es porque obviamente cuando se habla de excelencia operativa lo que buscamos nosotros indudablemente es tener una visión mucho más global ahora que le llaman una visión de 360 grados por eso ahora muchas empresas si se han dado cuenta si alguien se mete a LinkedIn a OCC a todos estos portales muchas veces ya en varios puestos ya se dice que tenga el postulante que tenga visión de 360 grados y a veces ya te lo ponen empresarial o estratégica o sea ya no es solamente hablar de un tema y hablar y dominar solamente un tema esto se va diversificando y se va determinando en función de la complejidad que se van haciendo los mercados los mercados se han hecho más dinámicos pero a la vez más complejos porque ahora ya no basta solamente con a veces con lo que ya la gente sabe tiene que esforzarse en conocer más y obviamente también las medidas con las cuales los criterios con las cuales las organizaciones contratan ahora al personal ahora son mucho más estrictos déjenme decirles yo recuerdo y muchos a lo mejor de nosotros nos acordaremos hace ya algún tiempo que decían estudia inglés porque es el futuro y decían lo mismo con la computación ahora si no sabe uno la computadora está uno frito el celular por tal se ha convertido en una mini mini computadora y antes cuando yo recuerdo que mi mamá me decía cuando estaba en la secundaria imagínense se vale decir también en esa parte mi mamá me decía pues estudia computación hijo porque dicen que es la carrera del futuro no pues ya ni siquiera eso está más que dado quién se iba a imaginar que todo esto en una excelencia operativa si lo vemos así esto ha traído un beneficio enorme hace dos años todas las clases la mayoría el 95% de las clases cursos conferencias juntas de trabajo todo se hacía presencial ahora ¿qué pasó? hace dos años cambió completamente esto y desde hace dos años cambiamos a una nueva dinámica y todos nos tuvimos que adaptar tuvimos que ser flexibles muy bien pues también en esta parte de de la excelencia operacional la calidad de los productos y servicios es un espejo de los procesos ¿a qué se refiere eso? quiere decir que si mis procesos son malos mi producto y mi servicio va a ser malo por ende si mis si mis productos o mis servicios ahora lo vemos desde esa óptica primero son buenos mis procesos muy probablemente son buenos esto también tiene que ir relacionado por ejemplo con la parte de la evaluación que hacíamos al inicio realmente ahora sí pueden poner ahí en el chat los productos y servicios que hacemos si son reflejo de las de los procesos que tenemos a ver pueden ir contestando a ver entonces vamos a ver si es cierto si Alicia dice que sí sí son reflejo Benjamín también perfecto entonces quiere decir que si hay un alto una alta calidad de un producto de un servicio hay un alto nivel en el proceso eso es lo que quiere decir entonces con las respuestas muy bien qué quiere decir esto también vamos a ver si es cierto si ustedes dicen sí yo les creo vamos a ver cuál sería esa condición si hablamos directamente de un proceso cuáles son las consecuencias de los pobres procesos desorganización desorden quejas reclamos mermas falta de control de esos procesos baja productividad de esos procesos una elevada una elevada cantidad de problemas internos falta de liderazgo o existe un liderazgo manipulador hay desmotivación todo eso es lo que se da en los procesos el producto o servicio dice que cuáles son las consecuencias de esa pobre calidad pues obviamente va a incidir en altos costos operativos pérdidas económicas clientes que estén completamente insatisfechos una imagen corporativa dañada bajas compras por parte del cliente no tenemos muchas ventas evidentemente una menor participación en el mercado y un bajo rendimiento del personal y hay también una elevada rotación del mismo entonces ¿qué quiere decir? que pobres procesos entregarán pobres productos y servicios pobres productos y servicios indicarán pobres procesos como tal bueno entonces si ustedes dicen que es de calidad todos sus procesos ¿nada de esto tiene? o sea no hay desorganización no hay desorden no hay quejas no hay reclamos no hay mermas no hay falta de control no hay baja productividad a ver no existen entonces como tal a ver ¿qué opinan chicos? entonces quiere decir que no hay clientes insatisfechos hay tiempos de respuesta adecuados si hay pero a menores o minimizados es lo que iba a comentar que yo creo que si hay pero efectivamente o sea siempre va a haber porque siempre va a haber un imprevisto algo que no sé una máquina que se descomponga una crisis como ahora los contenedores algo que no esté a nuestro alcance por muy bien planeada que haya sido la acción entonces lo ideal es que esté o sea que existan pero en un menor rango ¿no? con una no tan grande pero de que existan nada puede ser perfecto en este mundo claro definitivamente por eso les decía porque yo los veía así de decir sí en todo decía wow eso está genial y si lo son realmente déjenme felicitarlos pero creo que al final de cuentas todos estamos en un proceso de mejora continua de una u otra manera ¿no? y no es malo déjenme decirles algo el señor Noriaki Kano cuando hablaba de estos conceptos de calidad él mencionaba que también no tener problemas es un problema porque si es cierto lo que el señor Kano decía es que cuando no existen problemas existe la relajación y cuando existe relajación hay problemas y cuando existen problemas nuevamente hay insatisfacción y cuando hay insatisfacción mencionaba que se vuelve cíclico porque vuelve a haber nuevamente problemas de cualquier índole y hay que solucionarlos y es un ciclo al final de cuentas entonces bendito todos estos conceptos que hay problemas pero no hay que presumir que tenemos muchos ¿no? mejor hay que presumir que tenemos menos o de menor impacto ¿no? lo que dice Alicia dice es cierto dice sí o no te los dicen que es peor definitivamente ¿no? yo recuerdo mucho en esta parte de ser consultor es interesante a veces desde esta posición lo que uno ve ¿no? ¿por qué? porque se habla de muchas cosas que uno piensa que no existen pero una vez me tocó con un ir a una precisamente era un corporativo ¿no? en esa empresa hacían machuelos para centros de maquinado y ahí lo que decía el director y estaba el consejo ahí de la empresa lo que decían mira Osvaldo aquí nosotros no tenemos problemas aquí lo que tenemos todos son áreas de oportunidad pero tú veías los tableros de indicadores de los KPIs precisamente de de la organización en los procesos y no tenían pero para echar para arriba y yo les decía oye pero ¿cómo puedes decir que tienes áreas de oportunidad cuando tienes cinco clientes que se están quejando y que te están metiendo como penalizaciones una determinada cantidad? pues esa no es un área de oportunidad déjame decirte área de oportunidad es decir tengo la oportunidad de tener solamente una queja y tengo la oportunidad de convertirla en cero esa puede ser una mejora pero no cuando tienes cinco clientes que se están quejando arduamente de ti muy bien también lo que dice Andrés es cierto la parte de los problemas pues incide más y más en el producto perecedero también es cierto ¿no? pero yo creo que independientemente en el tipo de producto en el tipo de servicio yo creo que siempre siempre los problemas van a incidir ¿no? y eso es algo que no podemos negar ¿no? muy bien pues también para esto entonces si hablamos desde ese punto de vista pues ¿qué debe y puede hacer la alta dirección? o sea si hablamos directamente del rol que juega la alta dirección pues la alta dirección no es llegar y decir pues yo como director general no voy a decir ¿saben qué? a partir de mañana vamos a empezar a trabajar con excelencia operacional eso puede salir en un sueño una premonición me pude haber despertado y decir Diosito ya soñé que mi empresa ya tenía una excelencia operacional pero para llegar a eso pues hay que recorrer un camino bastante largo déjenme serles franco ¿por qué? porque primero ¿qué es lo primero que puede y debe de hacer la alta dirección? en primera exigir y alinear esa es una parte importante exigir porque debe exigir a la gente y eso no nos lo podemos quitar y tiene la obligación así como la exigencia es para la para los empleados él tiene también la exigencia de aprender y eso créanme que no a veces en nuestra cultura no todos los jefes quieren estudiar no todos los jefes quieren aprender exigen pero no se comprometen y no predican con el ejemplo ¿qué es a lo que deberían de enfocarse ellos de primera instancia si quieren meterse en estos caminos? pues hay que trabajar en tener una misión una visión las políticas objetivos y metas estrategias directrices y la asignación de recursos y un largo éste que aquí le queramos nosotros poner aquí es muy importante que la alta dirección debe de trabajar en todo eso esto es lo que puede y debe hacer sin excepción o sea para que yo pueda hablar de estos conceptos y no nada más hablarlos sino ejecutarlos vean todo lo que hay que recorrer también no es por espantar es por poner en tierra segura donde estamos y hacia donde debemos de dirigirnos lo que dice Alicia dice si cuando se hace de esa manera hasta inspiras y no necesitas presionar a nadie a formarse exactamente a mí me da risa luego en esta parte donde dicen yo contrato a Osvaldo como consultor quiero que a partir de mañana mi empresa empiece a verse o de aquí en un mes en dos meses tiene que trabajar bajo el concepto de excelencia operacional pero ves que el jefe el dueño el director el gerente el jefe de área el supervisor no llega temprano llega tarde se sale porque se va a desayunar al restaurante a la fonda se va a su casa a comer pues así no se puede definitivamente no se puede porque no existen las condiciones ni los elementos suficientes para que pueda predicar o puedan predicar con el ejemplo entonces para apegarse a estos modelos hay que trabajar y hay que trabajar mucho de manera primero interna no en los procesos lo primero es trabajar en uno ahora la alta dirección también tiene partes fundamentales que tiene que trabajar aquí y esto es algo que también sí o sí tiene que hacerse ¿cómo empezamos nosotros a establecer un modelo de este tipo? bueno pues evidentemente y de primera instancia surge primero de una necesidad por parte de la alta dirección porque lo soñó porque Dios le habló porque se alinearon los astros y empezó a hablar en términos de la excelencia operacional cosas así pudo haber sido pero de una otra manera surgió una necesidad por parte de la alta dirección otra es que establecen las primeras intenciones con elementos clave obviamente sabe cuáles son sus elementos clave parte de su equipo de colaboradores con los cuales se acerca y platica las inquietudes a las instancias en las que debe de empezar a formarse esta idea o esta intención o de decir sabes que yo me fui a estudiar esto y me gustó creo que debemos de iniciar por este camino otro punto es que se planifique y se capacita la alta dirección y los elementos clave no solamente es de las buenas intenciones porque muchas veces llega a pasar de no sé vamos a poner José Ángel él es de mi mano derecha en la organización necesito que te me pongas a estudiar excelencia operacional y quiero que lo implementes sí pero no es de que el jefe le dé la indicación a José Ángel y después el pobre Ángel lo tengo seis meses estudiando excelencia operacional y ya entre la chamba y todo lo que estudia y pues el jefe ya le pagó el curso y quiere que esto dé frutos lo más pronto posible no funciona así hay que planificar todo hay que ver quiénes se van a capacitar cuánto tiempo se van a capacitar cómo van a bajar toda esa información al final de cuentas también esa es una parte que se tiene que establecer de manera clara entonces vean que se tiene que planificar y capacitar posteriormente pues hay que medir los procesos y hay que analizar los resultados de los mismos ¿por qué? porque dicen vamos a agarrar toda la organización sí pero la organización tiene 800 elementos es muy complejo que se instale todo eso en esa parte ¿qué es lo que hay que hacer? pues en base a los resultados que yo tenga pues yo puedo hacer en base a esas mediciones yo puedo ver qué procesos son los que están más feos son los que están más me pegan más y a lo mejor agarro un piloto de ahí posteriormente pues hay que realizar un plan de trabajo para mejorar esos procesos clave en base a las mediciones hay que capacitar de forma permanente al personal y los procesos no podemos dejar de decapacitar una vez que capacitamos al personal de todos los procesos se tiene que hacer una gestión diaria que es la parte del daily management para pedir para poder medir de una manera más frecuente más estructurada y más consista todos los procesos si no existe un daily management que gobierne y se quede completamente establecido en los procesos difícilmente podemos adoptar todas estas partes de una manera clara y Etzari ¿querías mencionar algo? Sí quiero compartir aquí justamente que de acuerdo a las necesidades de formación de capacitación que estamos comentando pues tiene mucho que ver esa disposición que tienen los empresarios ¿no? porque por ejemplo la ley federal de trabajo refiere que la capacitación es obligatoria y solamente el 44% de las empresas capacita a sus colaboradores el resto opina que es una pérdida de tiempo y de dinero entonces digo este comentario está muy relacionado a lo que estamos ahorita platicando porque si tenemos que hacer una gestión diaria y medir procesos entonces también justamente tenemos que empezar por definir lo que necesitan a nuestros colaboradores no podemos pedir algo que no se da o herramientas que no tienen ¿no? por ejemplo ahora las habilidades digamos tecnológicas que algunas actividades requieren entonces creo que es muy importante que no solamente se comience por ejemplo como decía aquí el cuadrito de que se empieza por la alta dirección justamente o sea se tiene que iniciar con los altos mandos y luego ir hacia abajo de la estructura para que realmente funcione eso es cierto eso que menciona Yetzari es muy cierto ¿no? aquí se debe cuando hablamos de capacitación es una cosa completamente seria es algo completamente formal por eso hablaba hablaba mucho de las modas porque es muy fácil ser flexible y empezar a adoptar estos estos términos estos conceptos pero no me van a llevar no me van a llevar absolutamente a nada si no existe una formalidad de las cosas ¿no? por eso a mí de cierta manera muchas cosas en la actualidad me dan risa de lo que se ve en muchos blogs empresariales en el internet porque lo hablan de una manera sencilla muy fácil de implementar pero lo que no se dan cuenta es que una de dos o esas personas nunca han estado en el campo en el piso y no no lo saben o son demasiado positivos y no se dan cuenta que todo esto requiere un trabajo formal por eso es parte importante la parte de la medición de los procesos si no hay medición no hay mejora y eso es un concepto de Kaizen o de mejora continua nada se puede mejorar si no se mide y no podemos implementar un modelo si no tenemos las mediciones adecuadas ¿qué vamos a medir? pues van a empezar a salir por dedazo los procesos ¿no? y es lo que no queremos entonces esto que menciona Yetzari es muy cierto también lo que menciona Alicia dice dice sí la triste realidad es que muchas empresas no importa el tamaño prioricen la operación diaria a que alguien se capacite estoy completamente de acuerdo mi querida Alicia Yetzari vuelve a mencionar incluso hay horas obligatorias por tamaño de empresa pero justo se subordina su importancia y Alicia dice ¿cómo vamos a aprender a medir para empezar de ahí la importancia de aprender? exactamente esa es una parte que todas las organizaciones deben de establecer ¿por qué creen que existe por ejemplo la norma 0 ahora que está la norma la 035 que habla precisamente de estas condiciones de ambiente laboral que deben de existir? ¿por qué? porque se dio cuenta precisamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social digo tampoco había necesidad de que se dieran cuenta ellos porque ya eso ya lo sabían y lo sabemos todos las empresas como bien mencionan están más enfocadas en la en la parte de trabajar que de capacitar lo que no se dan cuenta las organizaciones que seguimos forzando al personal a trabajar sin oportunidades de crecimiento ¿por qué creen que el cuestionario que aparece hace rato pues tiene mucho de cierto o sea por eso las calificaciones son de si a mí sí me permiten capacitarme qué padre eso es algo bastante bueno pero si realmente pongo un 4 y realmente tengo un 1 pues estoy muy lejos de llegar a ese 4 si estoy en un 4 o pongo un 4 y realmente estoy en un 2 pues de todas maneras la brecha entre un 2 a un 4 es bastante alta entonces por eso hay que ser objetivos en esta parte de saber medir ahora una vez que tenemos eso Yetzari adelante gracias solo quiero agregar aquí también que bueno es que somos personas y sabemos que tanto como empresarios y como colaboradores tenemos el papel que nos corresponde entonces nos podemos encontrar con alta dirección con empresarios que sí tengan la motivación también de motivar a sus colaboradores pero podemos encontrarnos con el otro papel que si soy colaborador y me da flojera capacitarme o sea se los comento porque nosotros nos hemos enfrentado a eso tú quieres apoyar pero también la gente a veces se resiste a recibir eso entonces creo que muchas de las cosas que pasan en las empresas y que luchamos por esta excelencia excelencia operacional pues la verdad es que tiene su bueno no quiero decir obstáculos pero bueno tiene su trabajo porque la verdad es que tendríamos que tener la misma visión y en ese camino si la tenemos pero o luchamos por tener por caminar hacia allá pero no no estamos a veces conectados como deberíamos en ese camino y entonces se dificulta por eso es que en las preguntas iniciales que se hicieron en la parte justamente de donde hablan más de colaboradores que es el creo que la tres y la cuatro yo sí anoté el número cuatro estamos como no hasta lo alto pero estamos luchando hacia allá porque pues sí depende también de la recepción de ellos eso es muy cierto y lo que acaba de mencionar Yetzari tiene mucho de cierto también hablamos desde el rol de la alta dirección porque así es como empiezan estos modelos pero eso que dijo Yetzari es muy cierto que pasa cuando también existen muy buenos empresarios que le apuestan a todos estos modelos y simplemente la gente no quiere ahí tenemos un choque cultural fuerte porque ese es la condición que no se permite obtener a través de ver el beneficio que conlleva el adoptar este tipo de modelos de este tipo de conceptos ¿no? Alicia menciona que es tan complejo porque el jefe que quiere que se capacite un colaborador el colaborador no quiere salir de su zona de confort para no tener más responsabilidades y no ve también que le representa un crecimiento y así viceversa eso es muy cierto muy bien ahora si ya vemos el daily management ahora se toman las acciones necesarias para mejorar y corregir evidentemente ese es un proceso muy largo pero el siguiente punto cuando se tienen las acciones que ya de mejora o esas de corrección pues hay que permear todo esto en el resto de la organización por eso es importante utilizar un modelo que sea también horizontal con las demás áreas si yo ya agarré un piloto con un área me enfoco en esa área y hasta que no quede bien yo no lo empiezo a permear en el resto de la organización ¿por qué? porque no todos tienen a veces la capacidad y no por falta de capacidad sino porque a veces existen diferentes factores que impiden que la capacidad se dé al 100% por eso estos modelos funcionan también si agarramos un piloto en un área o en unas dos o tres áreas a lo mucho no más de eso y lo empezamos a adoptar si vemos que empieza a cambiar empezamos a introducir las primeras fases de esto que estamos hablando precisamente de estos que tenemos nosotros aquí después cuando adoptamos el resto uno va a ir por delante de nosotros y nos va a ir marcando el camino esa es una manera adecuada propia y completamente comprobada que se puede dar precisamente para cumplir con todos estos conceptos ahora también la alta dirección tiene compromiso y determinación para asegurarse que existen las condiciones necesarias para realizar los cambios para que la propia organización comience a trabajar de la misma forma entonces ahora que debe de que debe y puede hacer el personal de la organización pues tiene que participar y dar resultados aquí si no hay de otra así como hablamos del rol que juega la alta dirección también le toca una parte importante del pastel a los empleados a la parte del personal y que deben de hacer pues ellos son los que deben de enfocarse en medir los procesos el director no es su chamba ponerse a medir los procesos la gente la gente que estamos en las áreas que somos los responsables y líderes de procesos de áreas los que estamos en las máquinas los que estamos en las oficinas todos sin excepción nos tenemos que enfocar en medir los procesos debemos de aprender a detectar anomalías y a proponer mejoras punto si queremos que esto funcione esos son tres puntos fundamentales que debemos de cumplir medir procesos detectar anomalías y proponer mejoras así de fácil y así de claro y tenemos la obligación aquí sí o sí de participar y dar resultados y esto empata con lo que mencionábamos hace unos momentos ahora si ya entendimos todo esto y el debate se ha puesto bastante bueno chicos ahora qué es lo que debemos de corregir o mejorar para acercarnos a esa excelencia operacional hablamos de manera muy general de varias cosas que sí tienen mucho de cierto pero vamos a ponerle ya un poquito más de cuerpo a esto que esa sería la comprensión total de esto bueno pues para que nosotros podamos corregir y mejorar pues hay que enfocarnos en aquellas actividades que no agregan que no agregan valores los procesos hay que enfocarnos en las pérdidas de los propios procesos hay que enfocarnos en los problemas internos y externos tanto con los clientes como con nuestros clientes internos como los clientes externos y también hay que enfocarnos mucho en las bajas ventas en la gestión que no sea eficiente nula y que sea también un mal liderazgo la desmotivación entonces toda esta parte también tiene una parte primordial tiene prioridad también porque esta en función de estas principalmente estas azules que son muy específicas son muy claras tenemos que trabajar todos los días y así se habla directamente son actividades o son items o issues que son completamente enfocados a la actividad diaria al daily management bueno entonces ¿qué queremos ver aquí? si nosotros ya lo enfocamos de una manera más específica tenemos que hablar de un concepto japonés que se llama Mura o las irregularidades que existen los procesos ¿qué quiere decir? si yo tengo un proceso por ejemplo si yo tengo un proceso a lo mejor es una empresa no sé de consultoría esa empresa de consultoría lleva un proceso para prospectar con unos clientes y si de esos clientes yo como tal estaba llevando el proceso de prospección y de repente me dicen ¿sabes qué? para esto porque tienes que meter ahora esta prospección porque este cliente me está pidiendo esto eso es un Mura son las irregularidades cortamos el flujo natural del proceso de un proceso de prospectación que existía si yo estoy en un despacho contable y yo llevo precisamente la parte contable de una empresa y por a lo mejor esta empresa es más chiquita pero me dicen ¿sabes qué? ese cliente es un cliente fiel pero a mí nada más me paga cinco mil pesos enfócate en este corporativo en este grande porque este nos paga cien mil doscientos mil pesos corta al chiquito para darle al grande pues es un Mura al final de cuentas y no es justo también que se tengan este tipo de irregularidades otro el perdón este no es Mura este es Muri este es este es un Muri perdón este lo voy a poner de una vez aquí este es un Muri el Muri significa en japonés trabajo tensionante trabajo tensionante por ejemplo si hablamos de trabajo de oficina hay computadoras tienen despachos consultoras instituciones educativas cualquier otro tipo que tienen equipos de cómputo siempre los tienen prendidos nunca les dan mantenimiento y nunca les dan mantenimiento porque son de mil novecientos Carranza las condenadas computadoras ya son viejitas algunas son nuevas pero las nuevas y son las que tiene el jefe son las que son las Macintosh son las Apple y son las que esas tienen algún cierto tipo de mantenimiento pero el resto son las normales son las de batalla y que es lo que pasa cuando no les damos mantenimiento no las sometemos a un plan de mantenimiento las forzamos las estresamos las tensionamos a esas máquinas y al día de mañana que pasó pues precisamente nuestra compañera que está en el área de contabilidad ya no puede facturar porque la condenada máquina trono ¿por qué trono? pues fácil la tensionamos a la máquina y así podemos hablar de una máquina de un molino cualquier otra máquina industrial a nivel más productivo también pasa lo mismo no podemos parar porque afectamos la producción estamos a top y no podemos parar si no quiso parar en un mantenimiento de cuatro horas que le iba a ayudar mucho a esa máquina se terminó parando y terminó haciendo un paro de ocho horas bueno arrancó pero no le dieron todo el mantenimiento porque no pueden disponer de cuatro horas para darle el pobre mantenimiento a esa máquina después vuelve a parar pero ahora para un día después se va a parar una semana probablemente un mes y después quién sabe si le podamos revivir al muertito entonces toda esa parte el trabajo tensionante nos lleva precisamente a esa propia condición y cuando hablábamos de las actividades también que no agrega valor pues hablamos de las mudas hablamos y hablamos en términos de los de los retrabajos los inventarios altos que tenemos luego en las organizaciones ojo no todo inventario es físico en la parte de de empresas de manufactura hay empresas de servicios que no manejan nada de de productos pero si tienen altos inventarios de archivos de carpetas ahí con información de 1999 del 2001 del 2002 y ahí tenemos un gran inventario y nunca lo sacamos eso sí que tenemos un alto nivel de desorden en la propia organización y eso nos hace ineficientes la sobreproducción también es una mala costumbre que tenemos desafortunadamente en las organizaciones así como el sobreprocesamiento mi proceso lleva cinco operaciones yo doy un servicio por ejemplo un servicio de mantenimiento a máquinas equipos de cómputo y pues ese sobreprocesamiento hace que mi servicio en cinco pasos yo establezco todo el servicio para ese cliente pero no por tratar de quedar bien o tratar de impresionar o por tratar supuestamente de mejorar mi proceso lo único que estoy haciendo estoy agregando una actividad más a mi proceso y ese cliente no va a pagar por lo que yo le agregué de mano oye sabes que es que tu proceso te costaba diez mil pero ahora te va a salir once mil porque que crees agregue esta otra actividad pues sabes que a mi esa no me sirve esa es bronca tuya yo no te voy a pagar por eso el transporte el transporte se refiere al movimiento de materiales de un punto a otro de una planta a otra si lo habláramos en función de procesos productivos si lo habláramos en función de de firmar algún documento por parte del jefe pues está el que genera el documento lo lleva con su jefe la primer firma de ahí va con el segundo jefe después va con un tercer jefe y ahí va transportándose ese documento de de área en área recorre una gran cantidad de de metros ¿por qué? porque pues hay que transportar ese ese documento para las firmas para autorizaciones entonces pues se hace muy ineficiente muy burocrático todo eso un ejemplo de eso lo tenemos en nuestras instituciones gubernamentales que ahí se da mucho todo esto los movimientos innecesarios a lo mejor esta es una parte que si es más operativa los movimientos que hace una persona que no están sincronizados que no están estudiados analizados pues lo único que provoca es que no trabaje de una manera ordenada y recorre grandes distancias de tiempo las esperas las esperas también toda esta parte de que oye tengo este procedimiento te iba a avanzar en esta actividad pero no vino la persona está ocupada en otra actividad porque hice un mura y le cambié el flujo le cambié la prioridad o el orden de alguna actividad y eso de estar esperando esa es otra actividad que no agrega valor asimismo la parte de las pérdidas pues está muy enfocado a cierto tipo de pérdidas que se dan en todo tipo de organizaciones las pérdidas por la gestión y la dirección y aquí es muy claro es la espera de instrucciones oye ¿por qué no has hecho esto? es que mi jefe no me ha dicho que lo haga y pues todavía no lo hago tenemos las pérdidas por organización donde están los errores por falta de claridad en las indicaciones las pérdidas por la logística por la mala o nula programación de las actividades y las pérdidas por refacciones o velocidad de trabajo ¿por qué? porque ya una refacción de la computadora falló ya está fallando mucho y ya no podemos trabajar a la velocidad adecuada mi máquina está muy lenta y tenemos que ir a un paso más lento entonces eso lo único que provoca es que se retrase las entregas de esos pendientes tanto de manera interna con alguna otra área con mis jefes o con los propios clientes ya y andamos pidiendo prórrogas para poder entregar eso bueno ahora vamos a entender qué no es excelencia operacional bueno pues les presento estas fotos ojo quiero decirles algo estas no les estoy tomando fotos a ustedes pueden estar tranquilos si alguien las quería presumir no son estas no son bajadas tampoco del internet son fotografías reales de consultorías de empresas que he tenido la oportunidad de ir a diagnosticar y a trabajar y pues bueno vean esta es una empresa real vean todo el desorden toda la suciedad todo cochino todo sucio todo desordenado pues esto no es obviamente no es excelencia operacional que tampoco es excelencia operacional bueno pues la baja productividad voy a poner un ejemplo esta es una máquina esta es otra empresa la es la del desorden y la suciedad era una de un tipo esta era de otro tipo también esta es un operador aquí está su máquina aquí tiene a su a su vecino a su compañero de otra máquina aquí tiene otra máquina y aquí tiene otra máquina aquí lo que estamos viendo es cómo se mueven qué distancia recorren precisamente si lo vemos en función de los movimientos innecesarios todos aquellos movimientos que por falta de análisis de las operaciones ojo y esta parte del análisis de las operaciones no va solamente relacionado a las cuestiones operativas la parte de oficinas también hay muchas ineficiencias hay hay una baja productividad ¿no? entonces nada más que obviamente pues se relaciona mucho más con la parte de la manufactura pero vean una persona en una jornada de nueve horas cuántos kilómetros esto está en metros aquí ya se si lo transformamos en metros vean la cantidad de kilómetros que recorre una persona a moverse en solamente esta área de trabajo que es la que está aquí la persona de esta máquina en un año recorrió doscientos cincuenta doscientos sesenta kilómetros esta máquina que es esta de aquí recorre precisamente en un año trescientos sesenta y cinco kilómetros en un año moviéndose nada más en esta área la persona de la máquina que está aquí se mueve trescientos seis kilómetros y el de esta máquina es el ganón ese sí le gusta hacer ejercicio en el año y recorre un total de seiscientos cincuenta kilómetros al año ¿qué significa eso? en función del tiempo si transformáramos todos esos minutos en días ¿cuánto tienen de improductivo esos días? la máquina de aquí utiliza precisamente veinticuatro días improductivos al año la siguiente máquina seis días la tercera máquina diecisiete días y la cuarta tiene trece días improductivos al año simplemente por cuestiones de condiciones que no agregan valor a ver vamos a ver los comentarios dice Alicia que es lo que iba a comentar ya que desde la limpieza no lo es como va a ser productivo un colaborador en un ambiente así por supuesto y ojo puse de puse de empresas de manufactura pero déjenme ser franco en las oficinas también tienen mucho cochinero hay mucha suciedad y mucho desorden no tienen máquinas pero tienen el retrato tienen el globo de hace un año del cumpleaños del colaborador y ya tiene se juntó con el segundo globo de este año tiene el archivo muerto porque pues es al cristiano al que le aventaron a que guardar todo el archivo muerto y ahí tiene todo aventado tiene la bolsa abajo o la mochila donde viene el zapato el tenis el la ropa ya más casual para salir cómodos a la hora de salir del trabajo tenemos trescientos lápices cuatrocientas plumas como cincuenta gomas y así estamos en todo la baja productividad no es solamente ahí les mostré una parte así parecía pesadilla en la calle del infierno que no lo era pero también se da en las oficinas también hay muchos hay muchos lugares también feos en las oficinas dice el segundo caso definitivamente no es funcional el layout de la planta porque provoca productividad y yo creo que hasta hastío al colaborador puede ser hastío y obviamente también se acostumbran porque esa es una realidad también que pasa ahora ¿qué significan doscientos cincuenta y nueve trescientos sesenta y cinco trescientos seis y seiscientos cincuenta kilómetros ¿cuánto cuánto es en distancia lo que recorre una persona de estos cuatro colaboradores en un área es un área de doblado de lámina de acero cuánto qué significa recorrer eso en un año para una persona solamente en ese espacio de trabajo bueno pues doscientos sesenta kilómetros es una distancia que se da desde la ciudad de México hasta Morelia trescientos sesenta y seis trescientos sesenta y seis kilómetros es la distancia que se da de la ciudad de México a León trescientos seis kilómetros es la distancia que se da desde la ciudad de México hasta Irapuato y el que si es este FID es el champion en la parte del ejercicio de esos colaboradores en esas máquinas es los seiscientos cincuenta kilómetros es la distancia que existe de la ciudad de México hasta Zacatecas eso sí me queda claro de que tienen una condición envidiable los colaboradores definitivamente la tienen ¿qué quiere decir esto en la reflexión? las actividades en las oficinas y en las plantas es exactamente lo mismo no las analizamos las establecimos las echamos a andar a la prueba y error no le no le dimos ni siquiera un pequeño ápice de tratar de ver esa esa parte de que nos pudieran dar una condición óptima adecuada para que la persona no se canse tanto eso cansa demasiado imagínense una persona que recorre seiscientos cincuenta kilómetros en un año es muchísimo vaya hasta el más bajo de doscientos sesenta kilómetros es una persona que recorre una gran distancia eso no debería de ser ni siquiera bueno ese es otro ejemplo de lo que no es excelencia operacional no costear las operaciones este es un ejemplo que tengo también este es un este es un ejemplo no es inventado este es un ejemplo real desde un centro de costos de un costeo que se hizo para para una empresa este vean lo que pasa tienen es una parte ortopédica en esta del producto el costo al que vende directamente la persona su producto aquí está en estos productos lo vende le sale él lo vende a este precio porque así se inspiró se le alinearon los chacras y dijo bueno adelante ese es el precio que le voy a poner y así los vende ese precio pero cuando se costea realmente el valor de cada prenda vean lo que le sale cada prenda a ese empresario pues tiene un margen de utilidad negativo vean todos en todos sin excepción es negativo que es lo que se quería hacer aquí había que hacer orden y limpieza había que hacer más costeos más tiempos de tiempos de producción de procesamiento había que tomar había que estandarizar las operaciones se tenía un plan establecido y simplemente el dueño de esta empresa dijo ¿sabes qué? no para mí lo importante es producir ahí viene la parte de la producción no tengo tiempo de estar costeando yo me voy con lo mío pero pues el señor no se ha dado cuenta que está perdiendo ahí están los números por eso cuando hablábamos de esta condición de trabajar con datos verídicos era precisamente esto pues esto es lo que dicen sus datos pero si ese empresario ese señor no quiere trabajar en función y no quiere aceptar estos datos no se puede hacer nada obviamente nunca va a llegar a la parte de la excelencia operacional la baja eficiencia vean aquí tenemos esta máquina esta es otra empresa cada cada uno de estos ejemplos es una es un ejemplo diferente el cálculo de la eficiencia global del equipo en una máquina procesadora de hecho es una troqueladora de lámina su eficiencia es del 23% imagínense qué tan deficiente es cómo notamos que es deficiente esa máquina bueno lo hacemos a través de esto con una eficiencia tan baja mi producción ideal para ese para esa máquina era que diariamente tenía que trabajar 8286 piezas diarias bueno lo real solamente procesaba 3552 le faltaban por esa baja eficiencia 4735 vean que eso es baja eficiencia creo que Alex nos va a infartar dice dice Alicia dice como le dices al cliente que le vas a subir el precio del producto a un precio tan alto como para siquiera quedar en un punto de equilibrio pues no lo hay obviamente y ya no digamos su excelencia operacional evidentemente entonces todo esto que les muestro es real esto no esto no es truqueado vean lo que es entonces lo que no es realmente baja lo que no es necesariamente excelencia operacional ahora qué si es excelencia operacional pues hacer mejoras hacer excelencia operacional o tener un concepto de excelencia operacional es hacer mejoras de una condición mala de una área de carpintería donde se era de carpintería y de cartonería a una parte ya de mejora donde se evalúa el orden y la limpieza tiene una calificación de 1.1 subió a 7 aquí están las mejoras incluso hasta con sus puntos de reorden y tiene una calificación de 7.4 y una mejora del 574% excelencia operacional es que todo sin excepción nos involucramos en los procesos no importa si estoy en una oficina no importa si estoy en una máquina no importa si estoy en un almacén no importa si estoy en un vehículo todo sin excepción es enfocarnos en eso excelencia operacional también es tener condiciones adecuadas o sea yo lo veo muy claro me ha tocado tristemente ver en muchas organizaciones dicen tenemos un comedor el comedor está más feo que otra cosa el condenado todo sucio toda la gente no lava sus trastes todos llevan su comida pero todo mundo es bueno para ensuciar el sartén los utensilios de cocina pero nadie es bueno para lavar ahí es mucho de los colaboradores muchas veces poco dan las empresas y lo poco que dan nosotros también como empleados cuando terminamos de de amolar pues más amolados estamos entonces vean esta empresa existe no es sacada de internet es una empresa que está en en Mérida y vean nada más cómo está la parte de de perdón vean cómo está la parte de de su comedor o sea son cosas que sí podemos tener simplemente es querer tanto de la alta dirección como de nosotros también de uno por proveer y el otro por los otros por cuidar también qué es su excelencia operacional pues usar la información para analizar las situaciones esta fue precisamente una proyección para hacer unos pronósticos de venta para una empresa por unos equipos que que fabrica y aquí está precisamente toda la condición se hizo a través precisamente de 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 la ecuación de la recta para hacer pronósticos de ventas y bueno pues aquí estuvo incluso hasta cuánto mejoró esa esa condición directamente con el pronóstico adelante yetxarí claro que sí con mucho gusto nos ponemos así en en contacto sin muchas gracias que también es excelencia operacional bueno pues ver los resultados de las mejoras si vemos esta fue de bueno de de hecho esta fue de esa cartonera de ese proyecto de la cartonera y carpintería pues se tuvo un ahorro de esta cantidad en ese proyecto vean que sí se que sí se pueden tener ahorros y eso sin 100 directamente en la propia organización también también importante es excelencia operacional cuando aprendemos a utilizar herramientas de otro tipo para poder solucionar problemas aquí tenemos un ejemplo tenemos este es un diagrama que se llama diagrama de interrelaciones donde vemos y tratamos de encontrar la causa raíz de problemas entonces excelencia operacional también va enfocado mucho a la solución de problemas y si hablamos entonces de solución de problemas pues entonces todos en las organizaciones deberíamos de preguntarnos estamos seguros que si tomamos acciones contra las causas de su equipo que el equipo determinó como causas origen del problema que se va a eliminar o sea si es una parte importante realmente que también nos enfoquemos y le demos el tiempo a solucionar problemas si no somos capaces de solucionar problemas muy difícilmente vamos a poder avanzar tristemente entonces si no hay solución de problemas nunca vamos a poder llegar a estos términos y a estos conceptos de excelencia operacional y solución de problemas y mejora de condiciones también de la propia organización es importante tener entonces para todo esto a lo mejor lo hemos llegado a escuchar a mí me ha tocado tanto como empleado con algunos jefes que yo tuve que decían es que tienes que mejorar oye ¿qué quieres que mejore? frase típica ¿no? todo ¿no? no se puede todo hay que tratar de priorizar precisamente para tratar de enfocarnos en ver qué es lo que realmente tenemos que mejorar no una cosa trivial sino una cosa vital ya hasta dice Alicia que típico ok entonces vean que esta parte de las mejoras va muy enfocado también a todo esto de mejorar y de corregir obviamente una primera condición es corregimos y luego mejoramos y bueno para ir finalizando cuando no hay mejora los costos de calidad y de operación se incrementan y esto genera una baja utilidad eso provoca que obviamente perdamos competitividad entonces para esto y para cerrar que esto es con lo que quiero cerrar la sesión del día de hoy si me permiten es un les voy a mostrar un video de tres minutos para que ustedes lo vean y ahí veremos un ejemplo de lo que es un concepto de excelencia operacional permítame un momento con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy a ver se ve la pantalla perdón sí ok sí gracias muy amables cada día más de trescientos trenes balas sin cáncer sí se escucha ¿verdad? en servicio llegando y saliendo sin cesar a un ritmo perpiginoso miramos el interior de sus vagones nos vemos que están meticulosamente limpios la limpieza de los sin cáncer es motivo de admiración incluso entre los turistas extranjeros cuando un tren llega un equipo de limpieza lo recibe con una reverencia se colocan en la puerta con una bolsa de basura abierta y dan las gracias a cada pasajero que salió ella dice los pasajeros traen consigo la basura de los vagones así que les agradecemos ese gesto nos ayudan a recoger los desperdicios y esta es la forma de mostrarles nuestro aprecio está a punto de empezar un episodio en el despliegue de limpieza de 7 minutos un tren bala se detiene en promedio 12 minutos los pasajeros tardan 5 para entrar y salir una vez que el tren se vacía solo hay 7 minutos para limpiar a fondo los vagones y sacar la basura por lo general una sola persona se encarga de limpiar cada vagón que tiene unos 100 asientos al terminar una tarea corre a hacer la siguiente y vuelve a correr y otra vez corre después de confirmar que los asientos están a la posición correcta la limpieza termina una vez terminada la limpieza de 7 minutos el grupo se forma en línea y se dirige al siguiente trabajo los pasajeros abordan un tren limpio y agradable él dice un aspecto de la mentalidad japonesa es que si invitas a alguien a tu casa lo primero que haces es limpiarla y como estamos dando la bienvenida a los clientes a nuestro tren primero lo limpiamos aunque ese sea todo nuestro trabajo es probable que estemos aportando más y que estemos ofreciendo hospitalidad y por ahí empezamos el personal de limpieza del Shinkansen se enorgullece de su trabajo y lo realiza con espíritu de hospitalidad el plato de 7 minutos continúa muy bien pues alguien tiene algún comentario por mi parte sería todo y pues quiero darles a todos ustedes las gracias por la sesión del día de hoy creo que fue una gran sesión una participación impresionante de todos ustedes y la verdad es que espero que todo eso que hayamos visto el día de hoy haya sido de su agrado y que pueda aportar algo positivo para todos ustedes recordemos recordemos entonces la parte de los modelos precisamente de excelencia operacional la solución de problemas los datos la productividad la mejora las correcciones las anormalidades la satisfacción las directrices las políticas las metas las visiones los objetivos las metas y las estrategias son muchos los elementos que concieren a la a la excelencia operacional pero de algo sí estoy muy seguro que si ustedes aplican de esto algo de primera instancia pero a a conciencia créanme de verdad que va a ser bastante bueno para ustedes y auguro que esto va a ser bastante bueno para todos ustedes muchísimas gracias y pues que pasen una excelente noche no sé si alguien tenga algún comentario con respecto al video o a la sesión algo algo más bueno pues entonces si no hay más pues quiero darles las gracias el último aviso parroquial chicos un favor les está llegando a través del chat nuestra encuesta de satisfacción les pediría de favor si nos pudieran apoyar a poderla contestar para nosotros es muy importante meta de nosotros precisamente es asegurarnos de que se cumplan todos los objetivos que tenemos trazados y tener la total satisfacción de todos ustedes entonces les agradecería mucho que nos pudieran contestar y enviar esta encuesta va a ser de gran utilidad para nosotros y con el único fin de mejorar nuestro producto nuestro servicio muchísimas gracias gracias a todos por su participación gracias ingenieros Osvaldo les estará llegando también la información el material y la grabación y su constancia de participación la constancia les llegará de forma individual entonces también si si alguno de ustedes se registró en Zoom con nombre o apellido vamos a revisar para que esté su nombre completo y su constancia esté con su nombre completo entonces esto sería todo y muchas gracias excelente tarde noche muchísimas gracias 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 Gracias.